Cajamarca Muy joven busqué mi novia, muy joven busqué mi novia De quince años yo me casé, de quince años yo me casé Cuando tuve los dieciséis, cuando tuve los dieciséis Tirudito yo me quedé, tirudito yo me quedé Palomita alza tu vuelo, palomita alza tu vuelo Que ya viene el cazador, que ya viene el cazador Palomita hacia ti tirera, palomita hacia ti tirera Para mí sería el dolor, para mí sería el dolor Salud, salud, Víctor Cercado y arriba mamá barca Yo soy el halcón chiquito, yo soy el halcón chiquito Que recién aprendí a volar, que recién aprendí a volar Donde se cansan mis alas, donde se cansan mis alas Pues allí me pongo a cantar, pues allí me pongo a cantar Cada día más y más, neguita mucho te quiero Hasta cuando me dirás, cholito por ti me muero Cada día más y más, neguita mucho te quiero Hasta cuando me dirás, cholito por ti me muero Que dirás, cholita sanguilerina Eso, eso Vamos Con los relámpagos de Cajamarca Voce ¿Cólo Então O Gracias por ver el video.